Por segunda vez desde hace décadas el santuario de Muxía no ha abierto sus puertas un 25 de diciembre. Por segunda vez. Este año no tan triste, con un poco de esperanza y algo. El año pasado lloviendo, gritando de frío y de angustia. Había la ilusión de abrirlo, pero no puede ser. Hay muchas cosas que faltan y que no volverán muchas. Como el retablo mayor, que quedó completamente calcinado. Tras seis intensos meses, las obras de restauración ya se han acabado. Faltan solo los últimos detalles en el interior, pero la reinauguración no ha podido ser hoy, el día que muchos esperaban. Y ahora venía con toda la ilusión que habría hoy. Claro, por ser un año, el día simbólico, pero bueno. Mi hija la bauticé aquí y ella quiere venir cada año que puede. Y venimos toda la familia. Que me dije a ver cómo quedaría por dentro, si ya estaba todo nuevito y tal. Pero al final no lo pudiste ver por dentro. No, porque está cerrado. Vendremos otro día. Sí. El exterior del santuario ha recuperado su imagen previa al incendio, aunque con un pararrayos mucho mayor al que tenía y un detalle que no acaba de convencer. Eso, sobre todo a puerta. Un acai. Ahí sí, acai. Eso, una foto de denuncia. Mientras, hoy era el día de volver la vista atrás, aquel 25 de diciembre de 2013. En este mismo sitio, Ernesto sacaba la primera foto del incendio. En ese momento pensé que esto se iba todo abajo. Después, ahora lo vemos y parece que es un milagro que esté como está. Solo queda esperar a que Abarca vuelva a abrir sus puertas.